Esta está muy peligrosita, la verdad, y es que ya varios ministros, creo que van siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, anunciaron su renuncia de acuerdo a su haber de retiro completo. Quiere decir que los ministros permanecerán en sus cargos hasta agosto del próximo año, excepto el ministro, Mucho María, que se retira este año. ¿Por qué? Porque, bueno, en la competencia, cuando entra ahí la cosa de la botadera, pues claramente la gente va a votar por el payaso Crispín, por Galamontes, por Arad de la Torre, que por gente preparada para estos cargos, entonces van a perder, y es cierto, van a perder todos los beneficios. Y hoy, la presidenta Claudia Chenbaum, en la mañana que neve, cuestionó la decisión, sugiriendo que lo que quieren en realidad es llevarse un montón de dinero. Échame el clip, Burilito, por favor. Es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro, que es un montón de dinero. ¿Qué sí? Pues nada más lo que les toca, ¿no? Digo, o sea, es lo que me tocó de chambear, mi carnet, pues ni modo que me vayas. Yo no veo que el licenciado haya renunciado a su pensión presidencial. No, ¿de qué crees que diga? No me den nada cuando me vaya. De los 200 varos que te diría yo en la cartera, con eso me voy. No me paguen el Uber, no me piden el Uber, yo me voy así solito. Por el momento ya cayó el primero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ya renunció y señaló que su renuncia no implica una aceptación tácita de la Constitucionalidad de la Reforma Judicial. Esto quiere decir que ya se van a armar los catorrazos. Hay que preocuparnos, yo diría que sí. ¿Por qué? Pues porque esto es ya la desbandada, ahora sí, ahora sí, ahora sí, de los ministros de la Suprema Corte. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a empezar a meter gente afín a la 4T. ¿Como quién? Pues gente muy experta como Rosario Piedra, gente que nunca la riega, cada vez que habla como Leña Batres, gente que completó sus estudios profesionales de manera original como la ministra Yasmín Esquivel. Y entonces va a empezar... Ya se anda cuchicheando ahí en los pasillos que doña Chayo Stone no va, ¿eh? ¿No? Pues se anda ahí rumorando ahí, vamos a ver mañana qué se dice. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ay, sí. Rosario Piedra, ¿ya no? No, ya no. ¿Chayo Stone? ¿Chayo Stone? ¿Chayo Stone? Yo creo que sí. Eso dice. No, por supuesto que sí. No, por supuesto que sí.